Señora, buenos días. Oiga, ¿cómo se llama usted? Jaqueline. Oiga, señora, ¿a qué vino a la tumba del niño Raulito? Para que me ayude con mi hijo. Sí. Y porque es muy milagroso, cada año todas las personas vienen para acá. ¿Su hijo está un poco enfermo? Viene a pedirle al niño Raulito que le dé salud. Salud, y que demos fuerza para los trabajos y lo que estemos ahorita, pues ahorita. ¿Cómo se dio cuenta que este niño es milagroso? Ya tiene tiempo que han venido gente, más que hasta ahorita, que es la primera vez que yo vengo. Bueno, esperemos que le cumpla lo que le pidió al niño Raulito. Gracias, señora. Pues así, amigos del Sol de Acapulco, pues muchas personas vienen a pedir favores. Ya sea que tiene un ser querido enfermo, a buscar trabajo, pues para que le vaya bien a la vida al niño Raulito, que se encuentra aquí, en el Panteón San Francisco, y que es muy milagroso, y hoy es día de los muertos pequeños. Así ustedes miren cómo se encuentra su tumba, con cientos de juguetes a su alrededor, como muestra de agradecimiento por tantos favores que han recibido las personas.